Ha pasado mucho tiempo ya De mi rumbo me comienzo a despiar Y me pregunto y pregunto a los demás ¿Por qué dejamos de pelear? ¿Por qué dejamos de luchar? Por nuestros sueños Por nuestros anhelos Por lo que amamos Y nos hace sentirnos llenos ¿Dónde están los sueños? ¿Qué teníamos cuando éramos niños? ¿Dónde están los sueños? ¿Qué teníamos cuando éramos niños? Sueña No pares de soñar Sueña Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor Sueña Sueña Lucha Aunque nadie crea Sueña Vive Lucha Directo a la meta Sueña Vive Lucha Lucha No existen barreras No existen barreras Sueña Vive Lucha No existen barreras No eternidad No existen barreras No existen barreras Aunque hayan mil problemas Aunque hayan mil barreras Yo lo lograré ¿Dónde están los sueños que teníamos cuando éramos niños?